Música Soy el hermético pensar, hijo en podrido No hay color si nos miráis más que al ombligo Oh, muere tus mírate, tú que te las dabas de rey Dime, dime tu color, cuál es tu color, cuál es tu color Yo no veo el color, yo no veo el mono, cuál es tu color Yo no veo el color, yo no veo el color Yo no veo el ley de todo lo que veis, lo veis o no lo veis Ley de todo sin más y menos claridad No hay reposo en el hotel, nos pega tus cien Oh, muere tus mírate y mira a tu mujer también Dime, dime tu color, cuál es tu color, cuál es tu color Yo no veo el color, yo no veo el mono, cuál es tu color Yo no veo el color, yo no veo el mono No hay reposo en el otro, cuál es tu color, qué es tu color, mira oobyl No hay reposo en el otro, amor, qué es tu color, ¿qué? Dime, dime tu color ¿Cuál es tu color? ¿Cuál es tu color? Yo no veo el color Yo no veo el mono ¿Cuál es tu color? ¿Cuál es tu color? Yo no veo el color Yo no veo el mono ¿Cuál es tu color? Yo no veo el mono Si me ha cierto Se voy el mono ¿Cuál es tu color? ¿Cuál es tu color?